Ven acá mi compañera Y en los campos desolados Junto de mi madre amada Y de mi padre querido Que era semejante al en hijo Que hace el ave en la enramada Por eso es que yo quiero al niño Amo y respeto al anciano Al indio que es como mi hermano Le doy todo mi cariño Yo tengo el alma de Arminio Cuando veo que se explota Toda mi cólera brota Y de tristeza me indigno Cual una araña maligna Que hoy aplasto con mi bota Surge la pálida luna Sobre la noche serena Y en los campos de avena Se extienden como visión Detrás de cada peñón Parece ver a mi amada Que viene como escapada En busca de su corazón Si me persiguen traidores Solo puedo Siguen trañas Sepan de mis hazañas Que no son Sino rencores ¿Dónde están mis defensores? Ya para mí no hay clemencia Nadie sufre, nadie llora Si han de matarme en buena hora Pero mátenme de frente Yo soy señores Luis Pardo El famoso bandoleto Yo soy señores Luis Pardo El famoso Bandoleto